¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy muy bien, que estés teniendo un día muy muy bonito. Que estas vibras primaverales que están llegando de verdad tenga efecto en ti. Porque ya sabes que una de las metas principales de este canal es que te suba el ánimo, que te haga sentir bien. Obviamente muchas gracias a ti por acompañarme en este ratito. Y voy a tomar mi bolsita de buenas vibras, solamente las mejores. Y te las voy a mandar directamente hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor, si es que lo necesitabas. Oye pues, videos de accesorios, son nuestros favoritos, lo sé. Como ya lo he mencionado, si me sigues en Instagram, que te recomiendo que me vayas a seguir por allá. Además de que puedes ver videos extras y fotos de outfits y de cosas bonitas que voy recopilando en mi vida, en mi día a día. También puedes contactarte conmigo vía DM. Por mucho tiempo estuve teniendo unos problemas con los mensajes, de repente no me llegaban. Pero más que nunca le he puesto atención a estos mensajes para poder contestar los más posibles. Y entre estos mensajes vi el de cute-cam. Aquí dice milanesa. Me encanta tu nombre en Instagram. Me sugirió estos tres accesorios para un video. Y obviamente me han compartido muchísimas ideas. Pero también procuro que sean ideas que tengan como que un extra. Técnicas diferentes, también materiales diversos. Porque los collares más sencillos con solamente cuentas, pues es algo que ya hemos hecho en este canal. Porque además algo que tienen en común estos accesorios es de que tienen como la vibra de una sola estética. O asteric, como ya le hemos conocido desde hace un rato. Y este es el estilo coquette. Este estilo consta de, por ejemplo, Bridgerton. Toques muy femeninos, pero también vintage, listones. Estos, obviamente, como hemos platicado en otros videos, es muy especializado. No necesariamente tenemos que atarnos a un solo estilo. Tú lo puedes adaptar al propio. Los elementos que más te gusten. Por ejemplo, también este estilo me recuerda mucho al Ballet Core. A lo mejor no tiene nada que ver como con la idea de lo vintage. Más bien tiene que ver como con los colores bajitos. O también el cottagecore, que es no tanto los colores como rosa en sí, sino más como imaginándonos de una vida en el campo. Todo bonito. Y hoy es uno de esos días que tomé el estilo y lo doté a lo que me gusta. Por ejemplo, no sé si se nota en cámara, pero estoy usando jeans. Y aunque no seguí al pie de la letra el estilo, pues nos vamos a divertir hoy mucho con él. Me puse unos listoncitos también dorados. Traigo aquí un spoiler de estos accesorios. Y hasta en mi fragancia podemos encontrar estas notas dulces con flores. Ya te he presentado estos perfumes antes. Son de la marca de Dosier. Y entre las fragancias que te podría recomendar para este estilo son esta, te digo, Gourmet White Flower. Tiene vainilla, bergamota, té verde, fresia. También tenemos Powdery Orange Flower, que esta tiene mandarina, también bergamota. Flores blancas, igual que el anterior. Y este último que ha sido de mis favoritos por los últimos meses que me encanta, que es el Amber Vanilla. Tiene mandarina, pera, pimienta rosa. Pero también tiene jazmín, vainilla y café. Me encanta. Es un poco más intenso este. Por si tú no conocías esta marca de Dosier, no habías escuchado de ello. Te comento rápido que es increíble. Increíble, me encantan sus esencias. Son súper deliciosas y fuertes porque se quedan en ti, se impregnan de una manera preciosa. Duran muchísimo. Además de que el estilo de la botella no me podría encantar más. Tiene imán y es súper compacto y me encanta para traerlo en la bolsa. Esta marca maneja esencias inspiradas en marcas de súper lujo a una fracción del precio. Visita su página con el link que te voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Constantemente tienen ofertas y seguramente ahorita en primavera van a venir muchísimas sorpresas. Pero también por supuesto no se te olvide utilizar mi cupón de descuento. También te lo dejo aquí abajo en la caja de descripción. Y también un último favor. Si tú encuentras esencias aquí mismo en Dosier que me recomiendas con las notas que te di. Me encantaría escucharlas. No se te vaya a olvidar por favor suscribirte al canal si es que te gusta este tipo de contenido. Va a venir seguramente mucho más. Envíame tus recomendaciones también a mi Instagram si es que quieres. Y vienen también cositas súper bellísimas. Y ahora sí que te parece si iniciamos con el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Para estos primeros aretes vamos a ocupar perlitas pequeñas, terminaciones de arete y también por supuesto alambre. Este es el más común de conseguir que es el de para Shakira. Pero desgraciadamente no es tan grueso como para que mantenga la forma. Entonces si tú encuentras un alambre que sea más ancho con un calibre más alto, mejor. Pero como te digo este es el más fácil de encontrar entonces lo voy a ocupar de todos modos. Para esto voy a tomar el alambre y voy a ocupar más o menos como 4 veces el tamaño de lo que necesito para formar el corazón. En total son como 60 centímetros nada más que doblado el alambre a la mitad. Cortar aquí. Y ahora voy a tomar una pinza o unas tijeras o algún objeto el que sea que nos sirva para poder enrollar con facilidad. Yo lo voy a tomar de esta forma y voy a empezar a enrollar. Ahora con ayuda de estas pinzas voy a tomar las puntas juntas y de este lado voy a empezar a enrollar todo siempre hacia la misma dirección. Te recomiendo que hagas esto si como te dije necesitas un alambre con más grosor. Ya que tenemos enroscada esta parte nos podemos ir más hacia atrás y seguir enroscando. Y así hasta que tengamos toda la superficie. Ya terminado de torcer el alambre puedes ver ya que hay una estabilidad muy diferente a cuando era solamente una tira de alambre solita. Y esta cantidad nos servirá para los dos aretes pero también si es que quieres reforzar más puedes doblarlo a la mitad y seguir torciendo el alambre. Solamente que como las perlas que tengo aquí son muy pequeñas, si hago el torcido una vez más puede ser que ya no entren con tanta facilidad. Pero también todo depende del material que estés usando. Ahora voy a introducir las perlas, van a ser 31 en total. Y ya que colocamos todas las cuentas vamos a tomar las dos puntas, las juntamos y vamos a localizar exactamente la mitad. Y como es un número impar nos vamos a quedar con una perlita sola en la punta. Y vamos a cerrar de una vez este corazón. Tomamos las dos puntas, las juntamos con la pinza y empezamos a enroscar. No quede ningún espacio ni nada. Y cortamos el exceso. También es importante doblar las puntas para que después no vaya a tocar nuestra piel y nos piquen los alambritos. Y bueno ya que tenemos algo así, ubicamos bien donde es la punta y empezamos a formar el corazón. Bajamos esta parte del centro para que de aquí partamos para hacer el corazón. Y pues con nuestros dedos formamos lo que será el corazón, la puntita. Ya con el corazón hecho voy a tomar el ganchito este de arete y ves que tiene aquí una curvita. La vamos a abrir, se puede. Con mucho cuidado obviamente para que no se salgan las típicas cositas que tienen aquí. Que de hecho se pueden cambiar, si quieres puedes poner una cuenta brillante o lo que quieras. Pero bueno abrimos con cuidado y voy a tomar el corazón y voy a meterla justo así para que quede en medio. Y otra vez con cuidado vamos a cerrar este arete. Solamente lo abrimos un momento para introducir el corazón. Y así podría decirse que tenemos el arete pero por la forma del corazón puede ser que se haga muy para adelante o muy para atrás. Entonces para que el arete quede fijo y para que no se mueva para nada voy a pegar. Utilizaremos un pegamento extra fuerte y en este caso yo voy a ocupar este de la marca de Cola Loca. Pero pues hay pegamentos diferentes como el E6000 que es especial para joyería, también puedes ocupar ese. Voy a tomar el arete de esta forma sin que mis dedos estén en contacto con esta parte que voy a pegar. Y voy a colocar unas gotitas en esta parte. Y ahora como está lleno de pegamento esta parte de aquí, voy a aprovechar para colocar la cuenta en la punta. Y me voy a quedar así un rato hasta que seque. Si es que puedes colgar el arete en algún lado para dejar secar un buen ratote, te lo recomiendo. Y también por ejemplo yo recomiendo que si ya pegó la cuenta, coloquemos un extra de pegamento sobre esta cuentita para que quede bien pegada. Y así es como tenemos nuestro primer par de aretes. Para estos siguientes aretes necesitaremos cuentas medianas como esta. Pueden ser perla. Yo voy a ocupar estas tornasol super bonitas y también un dije que sea más grande. A lo mejor este corazón es demasiado grande, pero pues depende también del peso. Ten cuidado y procura que no sea tan pesado. También ocuparemos cadena delgada, pero también hay que procurar que el eslabón entre en el alambre que vas a ocupar. Y hablando de alambre, yo voy a ocupar este. Es uno que compré en Fantasías Miguel que venden por tiras para manualidades porque normalmente no es tan fácil conseguir alambre de un calibre grueso. Y que también se pueda ocupar con facilidad, que sea fácil de doblar. Y este para mí estaba perfecto. Lo que sí es de que está cubierto con papel, también hay en dorado. Y también ocuparemos postes de arete o como el anterior que sea cancho. Vamos a comenzar cortando dos tiras de cadena del mismo tamaño. Esto lo podemos hacer midiendo al colocar dos cuentas. Así, cuelgue un poquito. Puedes checar que sean de la misma medida contando los eslabones. Y bueno, antes de colocar las cuentas y las cadenas en el alambre, voy a tomar esta cuenta para convertirla en dije. Vamos a introducirla en el aro. Y con estas pinzas, la punta voy a cerrarla formando un aro. De esta manera. Y voy a hacer lo mismo de este lado. Corto el exceso. Y antes de cerrar por completo, voy a colocar otro pedacito de cadena. Y ahora sí, en el alambre se va a colocar de la siguiente manera. La punta de una cadena. Dos cuentas. La otra punta de esa misma cadena. Dejando colgado algo así. Ahora tomamos el dije. Y de nuevo la punta de una cadena. La segunda. Las dos cuentas. Y el extremo de esta última cadena. Quedándonos algo así. Y ahora voy a tomar el alambre y voy a empezar a cerrar la punta. Haciendo un arito. Y justo antes de terminar este aro, voy a colocar la terminación de arete. Y ahora sí, cerramos bien. Y ahora, para cerrar el arete y hacerle el círculo, puedes guiarte de un objeto redondo para dar la forma. Y también por eso te recomiendo que ocupes un alambre que pueda flexionar con los dedos. Para que te permita ir dándole forma. Y ya que tengamos claro el círculo, el tamaño, todo, ah y algo. Muy importante. Te recomiendo hacer los dos aretes al mismo tiempo para que te salgan del mismo tamaño. Para que no tengas problemas después. Pero bueno, vamos a tomar el alambre y lo vamos a dirigir hacia donde empezamos. Y vamos a cortar un poquito más, como por aquí, para que después demos vuelta. Y esta punta del alambre voy a meterla en el aro, el primero que hicimos. Pero voy a procurar que esta terminación de arete quede arriba. Metemos el alambre. Voy a dar la vuelta al arete. Y desde aquí atrás voy a tomar la punta y la voy a doblar. Y listo. Puede ser que se haya deformado un poco. Solamente es cuestión de ir dando forma con los dedos al arete. Ir formando el círculo. Y así es como tenemos nuestro par de aretes. Y ahora es el turno del collar. La imagen de referencia que me mandaron tiene una mezcla bastante interesante. Es una mezcla entre perlas grandes, chicas. De repente cuentas como estas que son cristales. Y pues hice una recopilación de cuentas que yo tenía. No nos va a quedar exactamente igual. Porque no tenemos las mismas cuentas exactas. Entonces seguramente también tu resultado va a ser diferente. Pero más o menos con las mismas vibras. Pero es importante obtener una armonía. Esta armonía la encontramos combinando ciertos colores. Por ejemplo, que las perlas sean más o menos de los mismos tonos. Y si vamos a agregar un subtono. Que en este caso yo escogí el rosa. Porque las perlas chicas que voy a ocupar para las partes en donde cuelgan las perlas en el collar original. Tienen este subtono como duraznito. También un poco rosa. Pues las demás cuentas que complementan son en tonos rosas y duraznos. Pero también agregué ciertos elementos. Que como puedes ver estas cuentas de aquí. Las que ocupamos en los aretes anteriores. Que estos son como un tornasol. Y el dije que escogí será este corazón que también tiene estos detalles como de tornasol. Y bueno, también para las cuentas que irán colgadas. Ocuparé perla pequeñita como esta. Ocuparé hilo de nylon. En este caso yo ocuparé de grosor de 35 milímetros. Necesitamos que este hilo no sea tan grueso. Para que en algunas cuentas se pueda colocar más de un hilo. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? En la imagen de referencia no tiene un orden. En ninguna parte coincide como que un patrón de cómo van a ir las cuentas. Pero lo que sí es de que para que se encuentre una cierta armonía. El chiste aquí es de que vayamos variando tamaños y colores. Por ejemplo, esta es una perla grande. Y puede ir otra cuenta grande sí. Pero en otro color. Y así vamos colocando todas las cuentas. Quedándonos con algo así. Ahora vamos a ponerle las terminaciones de collares de siempre. Ya lo hemos practicado varias veces. Puedes hacer nudos. Puedes ocupar también grapas. Depende de ti y de qué tan profesional quieres que se vea. Por supuesto. Ah, pero antes de cerrar. Vamos a tomar nuestro dije. Y lo voy a colocar con un aro. Vamos a tomar el collar. Y vamos a ubicar la mitad. Como habíamos quedado, gracias a la diferencia entre cuentas y el tamaño. No hay forma de saber exactamente dónde es la mitad. Más que si lo hacemos manualmente. Doblamos a la mitad del collar. Y ubicamos exactamente el centro. Yo ya ubiqué en dónde. Y voy a separar las cuentas. Y aquí es en donde voy a introducir el dije. Entonces, ¿cómo quedamos? Grapa. Broche o aro o cualquier terminación para collar que tú gustes. Y tomamos la punta del hilo. La regresamos a la grapa. Haciendo este nudito de aquí. Para lograr una mejor terminación. Vamos a esconder el mismo hilo en las cuentas. Regresándolo. Tiramos. Cerramos con las pinzas. Y listo. Y por supuesto. El tip para asegurar siempre nuestros collares. Es agregar unas gotitas de pegamento extra extra fuerte. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Pero con el otro lado. Y hasta aquí tenemos un bello collar normal. Si aquí le quieres dejar. Está perfecto. La verdad es que es muy bonito. La combinación de colores y de texturas me gustó. Pero para darle ese toque. Vamos a tomar el hilo. Y vamos a empezar. Puede, por ejemplo, antes de cerrar y de las terminaciones. Colocar el hilo en esta misma grapa del final. Pero yo lo que voy a hacer es tomar el hilo. Colocarle una grapa. Irme entre las dos primeras cuentas. Y cerrar con esta misma grapa. Así de esta forma. Lo más junto posible. Ya lo cerré así. Y voy a ir colocando las cuentas. Para eso voy a dejar ya un hilo. Una buena cantidad. Más o menos como el doble de lo que sería el collar. Para que no vaya a faltar. Y vamos a ir colocando las cuentas en este mismo hilo. Ahora aquí en esta parte es en donde vamos a checar. Y vamos a ir seccionando el collar por medida. Más o menos a ojo. Porque pues por razones ya mencionadas. No lo podemos hacer contando cuentas. Por ejemplo. Entonces voy a procurar más o menos que. Uno. Dos. Tres. Más o menos que cada cinco centímetros. Vaya introduciendo el hilo. Mientras que vamos colocando las perlas. Ahora para que quede igual la parte que cuelga. Si vamos a contar las cuentas que vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar 20 cuentas pequeñas. Y después de localizados los cinco centímetros. Voy a escoger la cuenta en la cual voy a pasar el hilo. Que va a ser esta perla de aquí. Tomamos la punta y la metemos. Ahora si te es difícil pasar por esta cuenta. Como a mí me acaba de suceder. Puedes escoger otra. Y jalamos el hilo. Y así es como hacemos la primera. Ahora vamos a agregar 20 cuentas más. A los cinco centímetros. Tomamos una cuenta. Y pasamos el hilo. Y así por todo el collar. Al pasar por esta parte del dije. Como es largo. Voy a ocupar cuatro cuentas más. Para que cuelgue. Y no estorbe. Y ya que llegamos a la punta se va a cerrar igual que como se inició. Tomamos el hilo y una grapa. Enganchamos el hilo entre las dos últimas cuentas. Y regresamos el hilo en la grapa para poder ya cerrar. Y ahora sí. ¿Listo? Terminamos. Terminamos. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre, siempre, siempre lo hago con todo el cariño y con todo el amor para ti que me estás pidiendo. Cuéntame aquí abajo cuál fue tu accesorio favorito. Ah, y también por supuesto. Qué estilo te gustaría que abarcaramos en el siguiente video. Por ejemplo, hemos hecho mucho como que de rosa, de colores y así. Pero no hemos hecho como Dark Academia. Que es también como vintage. Y todo ese estilo. Pero con colores más oscuros. Si te gustaría ver algo inspirado. No sé. En Taylor Swift, en Hairstyles. Por favor, pídanme. Una persona que me lo pida, lo voy a hacer. Sabes que sí. Y pues ya, yo ya me voy. Pero no, sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está al lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube decide no notificarte por alguna razón, no te preocupes tú y yo. Sabemos que tenemos una cita aquí todas las semanas. A veces dos veces por semana. Con un nuevo video. Quiero muchísisísimo con todo, todo el corazón. Bye. Nos vemos. Bye, 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 bye.